A raíz de actitudes sospechosas que se registraron en la sala de cómputo donde se rinden los exámenes escritos para acceder a las licencias de conducir, se convocó a la Policía Anticorrupción para su intervención encontrándose las máquinas pinchadas o intervenidas donde los usuarios respondían acertadamente 35 de las 40 planteadas. Lo que hemos desarrollado es la convocatoria a la Policía Anticorrupción. En horas de la mañana me comunicaron de que había una situación adversa que podría contravenir el normal desarrollo del examen de conocimiento para la obtención de las licencias de conducir. En ese sentido mi persona me apersona en horas de la tarde para poder ver el proceso de desarrollo del examen. Sin embargo, nos damos con la grata o la ingrata sorpresa de que algunos postulantes entre un número de 6 a 7 personas estaban aprobando con una nota de 35, sin que previamente hayan cumplido con marcar las 40 preguntas que establece el reglamento de tránsito. Y efectivamente al sacar el reporte, 5 preguntas sin responder. Situación adversa que nosotros pusimos conocimiento de la Policía Anticorrupción y pues apersonaron, intervinieron a 6 personas que en definitiva esa situación no era tan regular que digamos. ¿Se podría decirle que estaban configuradas las máquinas? ¿Programadas? ¿Lo determinará en su propia oportunidad? Me parece que el tema es el sistema. Las máquinas se han hecho de evaluación con el ingeniero de sistemas que tiene la institución y necesitamos también la verificación oportuna por parte de otros profesionales, sin embargo se ha acreditado que no hay programas instaladas, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a otros programas, como alidez que siempre habían utilizado anteriormente. Pero sin embargo en el sistema manejado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones resulta y arroja ese resultado. ¿Pero no tendría también un sistema de comunicación remoto? Bueno, en el sistema lo maneja el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros nos dan claves de acceso para que se apertura el examen de conocimiento y se cierre el examen de conocimiento al culminar los 40 minutos. Pero esa clave de acceso posiblemente haya sido filtrada. Eso es lo que estamos en evaluación, yo creo que la policía de manera oportuna con su servicio de inteligencia lo determinarán, pero tenemos personales que manejan esas claves de ingresos y de cierre, conforme a lo que la norma manda. ¿No descarta en todo caso que esto podría estar vinculado con funcionarios de la capital, con el Ministerio? Bueno, en definitiva yo creo que sería muy aventurero afirmarlo, pero sin embargo tengo certeza en afirmar de que no es una situación regular que pueda ocurrir. No es una situación regular y que deben estar interceptados, interferidos, qué sé yo, pero sin embargo lamento la situación que está ocurriendo y eso habla muy mal de la Dirección de Transporte como institución. Se intervino a seis usuarios y se les confiscó sus teléfonos celulares para las investigaciones. No se descarta que nuevamente las mafias hayan retornado a la Dirección de Transportes y Comunicaciones, ya que esta misma modalidad se utilizaba hace unos años atrás. Seis personas han sido intervenidos y dada la sorpresa no son de la zona, vienen de Trujillo, vienen de Cajamarca, vienen de Casma, vienen de otros lugares. Entonces eso nos condice a que solo vienen de manera muy esporádica, solo y exclusivamente a dar su examen de conocimiento y sacar su licencia de conducir vía de los procedimientos legalmente establecidos, pero sin embargo pues al parecer vienen ya direccionados con los corredores que comúnmente existían en los alrededores de la Dirección de Transporte. ¿Los intervenidos solo son usuarios o también hay personal? Solo son usuarios por el momento y la policía ha evaluado y ha dado por oportunidad la oportuna la incautación de sus teléfonos celulares conjuntamente con la Fiscalía para efectos de poder hacer la verificación de las comunicaciones. Situación que en dos o tres celulares había comunicaciones de algún tipo de fraude. ¿Entretanto se suspenden los exámenes de conocimientos? Bueno, las exámenes de conocimientos han sido programados con semanas de anticipación y nosotros no podríamos suspender el desarrollo porque los usuarios son quienes reclaman que se desarrolle el tema de los exámenes. Sin embargo, lo que voy a desarrollar es ir personalmente y monitorear el tema del examen de conocimiento y si advertimos que sucede lo mismo, intervendrá pues la policía y tendrán que detenerse o intervenirse a las personas que deban con esa situación irregular que viene de San Juan.